buenas buenas escuchamos caballero a ella exactamente le hicieron brujería usted cree que sea algún tipo de brujería y a ella lo que le pasó que le metieron una paloma esta gente no es bueno le hicieron brujería dice el amigo gracias porque por su comunicación vamos a seguir con más